Sí, ¿qué pasa chavales? Pues bienvenidos a una nueva serie que vamos a hacer en el canal, soy GamerRidix y él es Souler1997 Y... ¿Qué haces tío? ¿Qué? ¿Por qué tocas desde octubre? ¡Que yo no toco nada, niño! Que si que lo has tocado, cojones! ¡Que no, que se pone solo! Vale, eh... Es que has tocado gatillo y al darle a gatillo le has dado a Atta ¿Ah? Vale, eh chavales, vamos a empezar estas nuevas series Que son las de Mario Kart, porque va a salir el Mario Kart 8 y se va a poner esto de moda Y creo que haya ambiente aquí, ¿no? Que haya buen ambiente en el canal Y vamos a hacer el Mario Kart 64, el Mario Kart Double Dash y el Mario Kart Wii En todas esas temporadas en las que va a estar Mario Kart 8 de moda Y le voy a hacer el console y todo eso Así que vamos allá, vamos a hacer todas las copas y en todos los centímetros cúbicos y todo eso Empezaremos por cien... por cincuenta cc y vamos allá, chavales Vamos a hacer un vídeo por copa Aquí sí sobre... ¡Espera, espera, espera! Yo creo a Mario Pues ya lo llevo Tú eres como Mega Kai Empezamos con la copa champiñón Otro va, ahora Y bueno, Mario Kart punto... ¡Ah, va, tío! Una de las salas que más me molan de mundial de videojuegos El Mario Kart que más me molan es el Double Dash y el de Wii Los dos están empatados Y el primero que salió fue para Super Nintendo, Super Mario Kart y luego salió este que es el Mario Kart 64 En cuanto a su orden, salvo después de este sacaron el Mario Kart de la Game Boy Advance Y luego sacaron el Double Dash que es el Mario Kart de la GameCube en el que se podían manejar, bueno, controlar a dos jugadores a la vez Y ya después de la GameCube salió el de la DS que implementó las copas Nitro y Retro y aparte implementó las motos Y después del de la DS salió el de la Wii Que es que lo que pasa es que antes de sacar un nuevo Mario de sobremesa, un nuevo Mario Kart de sobremesa Salgan un nuevo para las portátiles E implementan las novedades que quieren implementar de sobremesa, las portátiles antes de sacar el juego de sobremesa Por ejemplo, en Mario Kart 7, que es el de 3DS, implementaron la antigravitación y algunas cosillas más Cosas que vamos a ver en el Mario Kart 8 Bueno, yo no voy a hacer la guía de Mario Kart 8, pero voy a verlas en el Mario Kart 8 para quien tenga la Wii U Y si quiera comprar el Mario Kart 8 Porque es el Mario Kart más tocho de todos Lo siento, Soulet, voy primero Ya veremos Y bueno, en el de Wii se implementaban las novedades que ya estaban en el de DS Que son las copas Nitro y Retro Y en el 7 pusieron la antigravedad y no me acuerdo si alguna cosilla más También en el de Wii lo que se podía hacer era manejar a un Mi Y que en el, que en el de DS no se podía manejar ni con mi No Hasta luego Mierda Que pozo Sos un pozo No puede ser Mi cuarto no Venga ya No pasa nada, no pasa nada, ya ganarás alguna Ya ganarás alguna Pero tenemos que cooperar entre nosotros, cojones No, somos rivales a muerte Tenemos que cooperar, hostia Que tenemos que ganar aquí las copas de oro siempre Es nuestra meta aquí Somos rivales Podemos cooperar y pasarlo de puta madre Pero Si me quieres putear Para puto yo Para puto mi pirula Me quieres putear Pues para puto yo, tío No sabes lo que Me parece que no Me parece que no Oye Me parece que no Edward Ya sé lo que sos vos Sos un Un pedazo Mierda Kimbrillix Ya sé lo que sos vos Sos un Un pozo Mierda Iba a decir Un youtuber Un pedazo Esta tontita Para hijo de puta No Venga ya Venga No Me lo dije ¿Quieres cooperar O quieres ir contra mi? Para hijo de puta Ya estoy yo No lo pides No puedes con ellos Únete a ellos Pero yo sí que puedo contigo Ya veremos Únete a ellos Ah, no... ¿Me puedo hacer thunder? ¡Para arras! So que las pelotas son buenos. ¡No va para atras o qué es eso! Cago en la puta madre, tío Cómo la he cagado ayer ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? No, Bowser, tira para atrás Tira para atrás Joder No, no, Bowser ¡Hijo de puta! ¿Cómo lo estoy haciendo tan mal? Me cago en la puta ¿Cómo lo he hecho tan mal, tío? A ver cómo vamos Pero primero tengo que dar seguro Vamos ¿Qué son los cojones? Vamos a ver Empate ¡Uy, Bowser, primero! Uy, aquí le vas a cagar Yo que tú pillaría el atajo Si quieres ganarme No Vale, no ha colado Yo no sé pillar el atajos Primero se necesita el juego Eh, pero ¿qué pasa aquí? Viva el verano, tío La playita, la piscina La piel, el catrón ¿Qué pasa es eso? Es un rollo truónico Y por cierto, chavales, como estáis viendo, estamos haciendo esta mierda en 2.0 Que yo nunca he hecho ninguna vía ni nada en 2.0 ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Y qué es 2.0? 2.0 es que nos grabamos la jeta Y la ponemos en el video junto a lo que sería el video en sí, ¿no? Ahora sí, la estrella, hombre No, 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 no puedo usar la estrella mientras estoy en pequeñito Porque esto es de Mario Kart 74 Yo no estoy bien cebo, pero esto es el Mario Kart 74 iso, ¿no? Pues lo he hecho ¿Qué cuándo se pud ...? Ya veré, si me cago, ¿no? Me voy a cagar En tu madre me voy a cagar ¿Los pañales? ¿Pero qué pajo aquí? Madre mía, qué mal, qué mal lo estoy haciendo, tío Tengo que hacerlo bien ¡Uah! ¡Me la cogería, tajo! ¡Cógelo, cógelo, cógelo, cógelo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué puso! ¡Vamos a ver! Puedo pillar una caja si o si si creo la salvación ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Va, tío! ¡Va, rapidito! ¡Lo puedo usar! Es una putada, ¿eh? Se mejoró mucho... Se mejoró mucho el Mario Kart 2 Double Dash en comparación con este Es una mejor impresionante Prefiero mil veces el... ¿Qué? El Double Dash que este No puedo usarlo Por el amor de Dios Necesito mi salvación Jesús Jesús En serio Creo en ti Yo creo en ti, Jesús Tú no crees en mí No No ¡Fiu! Pues para todas las cosas ¡es un delito el que quiero! Es un Guario de mierda Eres un Guario de mierda Me con tu puta madre tu puta estampa y el todo Tu Guario de los cojones Bueno no... Bueno, vamos a ver qué tal he quedado en el resultado final. Miento, tío. ¿Por qué te jodí con esto? ¿No querías cooperar? Pues sufre. Si no querías cooperar, haberme lo dicho, vas a sufrir como nunca. Vamos a ver qué tal. Hijo de puta, Bowser de mierda. Tenemos que hacer que Bowser quede fatal. Y que yo quede primero. No, no, no. Vale, yo sé jugar bastante bien en escenarios de desierto. Esto no vale, tío. O sea, que el de delante sea un puto lento y yo me lo tengo que comer y... Joder. Yo sé jugar bastante bien en el desierto porque provengo de allá. Provengo de Arabia Saudí. Que me quisiera. Es mi especialidad. ¡Hasta luego! Joder. Puedo. También, no me parecchó. Si o no. Lo decís es un monjo de pies, un moncho. Y nunca oye, monto. ¡Estáido! El morto. ¡Hasta luego! ¡Estáido! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! por ciento de probabilidades de que te salga senta si te pillas a tu adituadete con un card de estos de tu adituadete, el card original de tu adituadete, y vas primero. Ponla, 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 ponla. Vamos a ponerla. Mario Star, Luigi Yoshi, su puta madre, ¿vale? Vamos allá, chavales. ¡El telecrito, mierda! Vamos, vamos, vamos. Tengo que marcar aquí un baile. ¡Booch, boch, 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 boch. ¡Hijo de puta, Bowser! Ah, y me trajo yo a mí en todo. Tienes que enfrentarte a Bowser, es tu destino. Es tu destino, tienes que acabar con él. Es mi destino, mi misión, ¿por qué no? Joder, tío. Tengo a Bowser justamente atrás y tengo que ganarle sí o sí. Tengo que ganarle sí o sí, vamos. ¡Yoshi! Bowser, no me toquen los cojones, tengo que ganarte sí o sí. ¿Pero qué pasa ahí, tío? Vamos, que te has dado por el tren a lo mejor. No. Pues otra cosa, yo no sé lo que es. Y antes en el escenario de antes todavía me había pasado. Tengo a Bowser atrás, es un pesado de mierda. Hijo de la gran puta, me cago en su puerta, madre, en su muerto. Tengo que estudiar primero, si quiero ganar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cojones! El cigarro y tu puta madre te van a manar. El cigarro, pobre tío. El cigarro, tía puta. Todo por empezar mal en la estación. Pues ahora veremos la entrada de premios, chavales, que yo he ganado. El Menda, el Poronga Arenosa, lo dije. En el desierto yo tengo ventaja, yo mando en el desierto. ¿Tú qué? Tío, cuarto. No voy a salir ni en la entrega de premios, de público. Pues este Mario Kart es más difícil que los otros, ¿eh? Este Mario Kart es más difícil que el Double Dash y que el de Wit. Aunque en el de Wit te joden bastante. No es esa canción, capullo, ya la del Double Dash. Punto viejo de mierda. ¡He ganado! Primero, la copa de oro. Que tal vez no es barato. ¡Suscríbete! ¡Sal oscríbete! ¡Ahhh! ¿Ahhh! ¿Ahhh? ¿¡Cuidado de qué? ¡Ahhh! ¿Qué os da, Kiku? ¿Ni qué? Pues sí, en el Mario Kart 64, la entrada de premios será en el Castillo de Pinch del Mario 64, que por cierto, tenéis la guía de Mario 64 en el canal, si queréis verla. ¡La copa de oro es mía! ¡Ja, ja! ¡ SOUSCRIBETE! ¡Es nuestra! ¡Vamos a ver si una copa de oro es miami! ¡Ja ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ja!' ¡Ja! ¡Ja! ¡ôi! ¡Ja! 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 próxima copa puedes hacer algo como si no hubiera hecho nada no venga no sale mi tercero por un punto sí claro sí claro bueno chales esto ha sido todo de este vídeo así que un vídeo una copa ese es nuestro objetivo así que el próximo vídeo haremos la siguiente copa adiós